...de inseguridad que en el momento que ocurre suele estar en la tapa de todos los medios de comunicación, pero que después hace que las víctimas durante mucho tiempo sigan padeciendo las consecuencias, no sólo emocionales del impacto de lo que significa ser asaltado, sino también las consecuencias físicas. Sí, y al estilo de Noticiero 12, siguiendo las historias de lo que pasa en los barrios, esta la cubríamos el 18 de septiembre. Día domingo, él estaba viendo el partido de talleres, un señor que es almacenero. Martín Sánchez. Exactamente, tiene 49 años. Estaba viendo el partido cuando dos delincuentes ingresan así, se encapuchan, esto es su casa, y en ese momento, estas son las imágenes de las cámaras de seguridad, y en ese momento a él le cambia la vida para siempre. ¿Y por qué te digo para siempre, Roxana? Porque él intenta defenderse, lo golpean muchísimo entre ellos dándole culatazos, le cambia la vida para siempre porque de ahí queda inconsciente y tiene que ser derivado de urgencia al hospital. Le cambia la vida porque estuvo dos semanas en terapia intensiva. Fue tan grave el culatazo que le dieron en la cabeza que él lo último que recuerda es que estaba en su casa y seis días después se termina despertando en el hospital. Así ha sido la recuperación, tremendo, ¿no? Tenían que darle de comer en la boca. Miren ustedes la cara, cómo le quedó, porque fue realmente feroz la golpiza que le dieron estos dos delincuentes. Él intentó defenderse. Él estuvo haciendo su rehabilitación con los profesionales del Hospital Córdoba. Fueron días muy difíciles en donde estuvo inconsciente, en donde además tuvo una fractura de cráneo y tuvo un hematoma intracerebral que lo llevó a distintas dificultades físicas. Ahí lo vemos justamente para volver a caminar, ¿no? Él decía volver a vivir, volver a ser yo. Hablamos de barrio Arenales, un caso que conmovió a todos los vecinos que salieron a la calle a pedir seguridad y justicia durante varias manifestaciones también, ¿no? Impactante es esta imagen, ¿no?, de lo que queda post un intento de asalto donde siempre lo decimos los delincuentes, con tal de llevarse lo que van a buscar, que muchas veces termina siendo poco, no dudan en arruinarle la vida a una persona. Porque pensemos que este hombre, 49 años, una persona joven, trabajaba, tenía una vida normal. Ustedes lo veían recién, aprender a caminar prácticamente de nuevo con un andador mariano tremendo la historia. El daño que provoca en la persona, en toda la familia. Vos imaginate, Roxy, estar un domingo a la noche viendo tele en tu casa y que de repente la vida te cambia. Por eso hablamos de historias detrás de la inseguridad y de cómo cambia todo el circuito de la familia en base a la tremenda golpiza. Uno de los datos, Roxana, no hay detenidos. No hay detenidos. No hay detenidos pese a que han quedado registrados en las cámaras de seguridad de su casa, ¿no? Bueno, hablamos con Martín y dentro de todo nos deja un mensaje esperanzador. Bueno, él decide no ponerse en esta posición de indignación, de bronca, de impotencia que provoca pasar por una situación como esa, sino ir hacia adelante y superar esto que le ha pasado. Lo escuchamos. Que viví de nuevo, ¿viste? Porque para mí que me hubiera matado ese día. Me mataron, ¿sabes? Y ahora volví de nuevo, estoy aprendiendo a hablar, a ver quién es, cómo se llama quién. Me acuerdo que estaba viendo el partido de taller, estaba viendo el partido de taller y cuando estaba por especie el segundo tiempo, me entran los dos tipos. Me entran los dos tipos, me entran los dos tipos así y con armas, los dos. Y yo, ¿qué hago? Le empecé a decir cosas así, ¿viste? Y no me acuerdo, nada más me acuerdo. Y ahí me empezó. Uno me empezó a pegar, a sacar plata o sacar esto, me empezó a pegar. Me pegó por todos lados, me pegó por todos lados. Entonces, cuando desmayó, sí, sale sangre por todos lados, sangre. Y después, y se fueron. Me puedo sacar el cable, ¿viste? Me puedo sacar el cable y ahí me voy. Quiero irme, ¿viste? Al negocio o a algún lado de las que se me da mano ahí. Y me imagino, todo golpeado, sangrentado. Todo, sí, todo sangrentado. Cuando yo me levanto así, me caigo. Y de ahí, recién, estoy donde me habían operado, donde me dejo en internado. No me acuerdo nada. Son seis semanas de... Hoy, no sé cómo se llaman. Hasta a mi hermano le estoy preguntando a veces. Te preguntás el nombre porque no te acuerdas. Sabés que es tu hermano pero no te acuerdas el nombre. No, no me lo perdí. Estarías como esos olvidos. Sí, todo, de todo el cliente, toda la gente. Y estoy volviendo a arrancar de nuevo. Es como arrancar de cero, ¿no? Sí, sí. Porque yo antes tenía negocio y manejaba el negocio. Manejaba el negocio. Manejaba las tres chicas, mandaba yo. Mandaba todo, 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 los precios, todo. Mirá vos, lo que es, ¿no? Y ahora, cero. Me decía tu hijo que en estos días te subiste a la bici por primera vez de nuevo. Ah, sí, ayer me subí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Vigo, ¿sabés qué lindo y qué feo? ¿Es lindo y feo a la bici? Sí, viste, porque estaba así, viste. ¿Y qué sé? Todos los días venía el bici, de la arena hasta acá. Claro. O si no, me iba hasta Monte Cristo, hasta... ¿Y sentiste que tuviste que empezar a andar de nuevo, a aprender de nuevo? Claro, ahora lo hice, sí. O sea, sí, me arranqué y lo hice. ¿Y te queda como un resentimiento, una bronca de lo que te pasó de haber vivido ese episodio? ¿Bronca no? ¿Qué te queda? ¿Qué sé yo, viste? Yo estoy naciendo y como volví a nací, viste, a hacer. Y es importante. Como que el paso lo dejas atrás. Sí, lo dejo atrás, pero no quiero ir a vivir de nuevo ahí, no quiero. Lo vamos a dejar atrás, lo vamos a dejar porque somos así. Él nos enseñó que a todas estas cosas hay que dejarla atrás y volver a empezar y... Pero bueno, la bronca te queda. La inseguridad está en todos lados. La verdad es que los policías me han defraudado bastante. Y bueno, lo que pasó, creo que no... No, como que uno le enseña, viste, que volvió a un hice nuevo y ahora arranca en cero. Ayudarlo a hacerlo lo que a él más le gusta, que es el deporte de él, la bici. Que hasta ayer, supuestamente no sabían de bici. Le puse la bici mía y salió a pedalar como chico chico. Así que eso me da felicidad de verlo, que él te viene y que está mejorando todos los días.